Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Eh tú, un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Lo ves aquí? Pues ya no me ves. ¡Adiós! ¡Eh tú, sí, tú! ¡Eh que está bien con el vídeo! ¡Hazlo bien ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Gatoto Superhéroe! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nada! ¡Eh tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Déjame vivir, déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí, aún así, aún así! ¡Ahora es tu momento más mal usado hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un granio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato todo! ¡Abiós, malvado gusano! ¡Morirás entre temerles de sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento como el malo gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ese movimiento ha sido de un gusano! ¡Has acabado con él! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el capotón! ¡Chúpate esa malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dónde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahí! 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 ¡Ahhí! ¡No sé lo que haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Déjame un poco! ¡Te lo supí como de malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para lo usado hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un ganeo! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el rey botón! ¡Ja! 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 ¡Adiós, párrafo usado! ¡Morirás este tan bien de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Noooo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete a Cat Gameplay 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 ¡Suscríbete!